Las vacunas de reconocimiento general son las de Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Pero en las últimas semanas se ha escuchado mucho acerca de las vacunas chinas. Aunque son distintas, se han posicionado en América Latina como importantes alternativas a las soluciones ya conocidas. La vacuna china contra el COVID-19 es efectiva contra las nuevas variantes del virus, aseguró el martes uno de sus creadores. La inmunización fue desarrollada por el laboratorio público Sinopharm junto a su filial China National Biotech Group. La semana pasada, el grupo farmacéutico aseguró que tiene una tasa de eficiencia del 79%. Y el martes, el presidente de Biotech Group, Shang Xiaoming, dijo a la televisión estatal que la actual mutación del virus no ha hecho que la vacuna sea ineficaz. Las autoridades intentan acelerar la vacunación de la población en vísperas de la gran migración del Año Nuevo Chino. Que este año cae el 12 de febrero. Esta fiesta suele dar lugar a la mayor migración del mundo, cuando cientos de millones de trabajadores abandonan las grandes ciudades para volver a sus hogares. En Shanghái, el personal sanitario ya recibió la inyección esta semana. Pero a diferencia de Europa, en China las personas mayores no están entre los grupos prioritarios para ser vacunados y las vacunas están reservadas a las personas de entre 18 y 59 años. Según el diario Global Times, pocas personas mayores fueron incluidas en los ensayos clínicos de la vacuna, lo que explicaría la prudencia a la hora de vacunar a este sector de la población. Gracias.